¡Muy buenas tardes! Bueno, lo que digo en el título, si no quieres que el mercado te destroce, ten en cuenta un par de cosas que son muy sencillas. La primera, mantén liquidez. Mantén liquidez siempre, aunque te pese, aunque las entrañas se te corroban, mantén liquidez. Juega, y sobre todo en futuros, con cantidades muy pequeñitas. Conozco gente que en futuros trabaja con 100 euros al día, no trabaja con más, y de esos 100 euros le saca lo que le tiene que sacar. Evidentemente utiliza un apalancamiento alto, pero claro, son 100 euros, entonces el temor a perderlos y poniéndolos stop es muy pequeño. Pero, como dice, si yo me saco mis 10, 15 euritos solo de eso todos los días, mi cartera crece rápido cada mes. Y es cierto, y es cierto, y en porcentajes importantes, y es verdad. Y le funciona. Oye, cada uno en sus cantidades. Habrá gente que lo trabaja en 200, hay gente que lo trabaja en 300, gente que lo trabaja en 500, pero bueno, hay de cada uno, ¿no? Pero mantén liquidez. Segundo, pese a lo que digan, pese a lo que digan los medios, que es que son, hay veces que es para estrujarles, ¿no? Si todo el mundo le tiene tanto miedo a una recesión económica, si los inversores le tienen tanto miedo a una recesión económica, por algo será. Entonces, si está llamando a la puerta, en muchos aspectos, tenlo en cuenta. Tenlo en cuenta, porque no van a avisar. Y el día que caiga la noticia, esa noticia que te machaca, átate los machos. Y estate preparado para tener clara cuál es tu estrategia, si pasa eso. Me explico. Hay mucha gente que está holdeando Bitcoin a lo largo del tiempo y llega a ese momento y vende. Porque tiene previsto vender. Si va a pasar algo así, yo vendo y ya veremos. Cuando llegue al suelo ya volveré a comprar. Vale, te lo compro. Hay gente que cuando llega ese momento dice, yo no lo toco, no me complico, y cuando llegue abajo ya compraré más. Pero hay gente que vende en pánico. Y no vende cuando pasa, sino cuando ya ha pasado. Dice, joder, es que como siga bajando, me va a fulminar. Esto se va a ir a cero. No creo en el mercado en el que estoy y lo desconozco. Con lo cual, cuando eso ya ha bajado bastante, venden, no saben luego, están indecisos cuándo comprar y al final compran más caro de lo que han vendido en pérdidas. Y ese es el gran problema. Es uno de los grandes problemas. Entonces, estate preparado y ten claro qué vas a hacer. A todos o a la mayoría nos va a pillar con el pie cambiado. Esto es seguro. Es decir, no, yo estoy alcista, tal, no, yo estoy bajista, cual. Vale. Pero que cuando hay un cambio de tendencia de ese tipo, una de estas brutales, tipo COVID, tipo caída del... del... del 18, ¿vale? Por ejemplo, tipo cosas de esas duras, de esas fuertes, ya cuando te... o noviembre del 19, o sea... no, noviembre del 18, perdón. O sea, ese tipo de caídas, te pillan y te pillan a contrapi y ya está. Y te equivocas. Y no pasa nada. La cuestión es que tengas claro qué vas a hacer. Y la tercera, que os quería decir, que os lo digo siempre y lo digo muchas veces, la paciencia paga. Llegar a ese punto porque has sabido esperar, la paciencia paga. Por eso decimos que la gente anciana es peligrosa, porque no le tememos al futuro. Cuanto más mayores nos hacemos, como ya nos queda menos futuro, ya lo tenemos... Nuestro futuro ya está ahí. No tenemos miedo al futuro. Yo personalmente no le tengo ningún miedo al futuro. Siempre he sido una persona muy... ¿Cómo se suele decir? Muy hecha para adelante. El futuro me lo como con patatas. Da igual, no sé si me quedan otros 50 años o lo que me queden. No me importa. Pero que no tengo ningún miedo. Pase lo que pase, no importa. Soy un viajero, voy a descubrirlo, voy a disfrutarlo. El camino hay que disfrutarlo. Y aquí ni os cuento. Y aquí ni os cuento, porque como seas sufridor, vete a otro mercado. Y por cierto, también, otro consejo que sí os puedo dar, seguro, es que hay vida más allá de Bitcoin. Es decir, hay otros mercados por explorar que cuando tú has empezado a hacer trading, a comprar y vender valores como es Bitcoin y como son las criptomonedas, es un mercado muy complicado. Cuando paséis al stock market o un mercado de futuros, por ejemplo, del oro, a Forex, vais a ver que es muchísimo más fácil. Pero muchísimo más sencillo. Entonces, ¿por qué nos complicamos tanto la vida con las criptomonedas? Ay, amigo, a mí me gustan por la volatilidad. Habrá gente que le guste por otro. Esa volatilidad es lo que hace que puedas ganar mucho y también perder mucho, claro, evidentemente. si buscas establecer ahí una correlación, un equilibrio en tu cartera, a lo mejor una parte de ella tienes que llevarla a valores menos volátiles, en los cuales tú estés más tranquilo y vayas viendo cómo progresan poco a poco de una forma diferente. Pero no penséis por esto que en futuros del oro o en Forex no se gana dinero, se gana mucho dinero. En futuros de acciones se gana mucho dinero. No os confundáis, no penséis que no se gana como es que hay gente que se piensa que es que no se gana tanto como en las criptomonedas. Y sí se gana, cuidado, sí se gana. Entonces, explorar nuevos mundos. En fin, vamos a ver cómo está Bitcoin que está, bueno, pues ahí de relax. Está tranquilito. Venga, comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Compra el curso de mi abuelo! ¡Únete a la mejor comunidad de criptomonedas! ¡Uy, que se me había muteado esto! ¡Únete a la mejor comunidad de criptomonedas si compra el curso de mi abuelo! Si te quieres unir a la mejor comunidad de criptomonedas, puedes ir al canal VIP, hacer tu... Bueno, en la web lo tenéis, ¿no? Está todo en oferta, incluido el VIP, VIP menos oferta, pero hay cosas que están a un precio, los cursos, las clases, ¿qué más tenemos por ahí? Pues los scripts, los scripts, el script de trading, el script de hold, el all-in-one, también, están a precios que no vais a volver a ver. Yo me lo voy apuntando y cada vez que hago una oferta ya no vuelvo a ese precio. Eso seguro, porque, claro, se han acumulado dos ofertas juntas, entonces no las vais a volver a ver. Así que, el que quiera, ahí los tiene, el que avisa no es traidor. ¡Ese avisador! Que luego me decís, ¡que no! ¡Esa oferta me la mantienes! ¡Ostras! ¿Hasta cuándo se mantiene, por cierto? Hasta el día 10 de mayo, ¿vale? Se mantiene hasta el día de mayo porque, bueno, pues alguien me lo pidió, cobra el paro, cobra el 9 y el 10, pues bueno, pues oye, claro que sí, por supuesto que sí, que se lo voy a respetar hasta ese día. Y si lo van a cobrar el 10 y el que me dice que hasta el 11, pues hasta el 11, no pasa absolutamente nada. En fin, tenemos a Bitcoin aquí, pues tranquilito, se pegó esta subida de recuperación, no ha sido capaz todavía de cerrar por encima de este máximo relativo que hizo aquí al intentar romper esa línea de tendencia, así que relax. De momento se ha venido a apoyar a la medida de 100 en 4 horas, parece que la parte superior de este TP1 ha sido clavadito, también en consonancia con la EMA 20 que viene aquí, bueno, pues es una zona de posible rebote, vamos a ver si la pierde o no la pierde. Vamos a ver cómo cierra, me interesa mucho el cierre porque en función de eso podemos ver hacia dónde podemos ir el fin de semana y si podemos aprovechar un gap trading, el gap trading para aquel que no lo sepa es siempre ese trading que hacemos entre el precio al que ha cerrado los futuros del CME de Bitcoin al precio en el que se mueve a lo largo del fin de semana, es decir, si por ejemplo los futuros cierran ahora en 29.200 y empieza a bajar Bitcoin durante el fin de semana a 28.500 pues hacemos un largo en 28.500 porque normalmente el domingo va a hacer y se va a ir otra vez a ese cierre y viceversa, es decir, si Bitcoin empieza durante el fin de semana a subir y se va, por ejemplo, a 30.000 pues de 30.000 hacemos un corto hasta más o menos ese punto y eso es lo que es el gap trading. los futuros del CME por su parte iremos viendo a ver cómo cierran están aquí si a alguien le interesa ponérselos BTC admiración BTC 1 admiración bueno, están en 29.330 ahí están pues sopesando o pasando esa zona de resistencia que teníamos ahí marcada bueno, pues se ha apoyado es que al final hay gente que dice el análisis técnico no funciona vale, para ti pero yo digo creo que la zona que está marcada muy claramente pues hemos venido hemos salido un poquitito igual que salimos aquí igual que salimos aquí la hemos recuperado intentó pinchar no pudo para arriba la hemos sobrepasado por la parte de arriba nos hemos apoyado una vez a lo mejor nos apoyamos otra vez porque tengamos que ir aquí a la media de 200 en 4 horas y oye, maravilloso de momento todo fantástico bastante bien y tenemos que estar muy atentos a lo que son los cierres semanales esos son importantes vale ya se me ha fastidiado aquí el navegador a ver si no tengo que pausar todo madre mía Firefox no responde bueno, parece que se soluciona la cosa fácilmente bien por otra parte en el análisis que hicimos la semana pasada o a lo que fue esta semana a lo largo de esta semana el fin de semana pasada no sé bueno, hicimos este análisis con todos los gráficos limpios tiramos la línea de tendencia soporte, resistencias, zonas de posible llegada nos quedamos justo en la zona marcada en la parte superior bien por la parte de arriba tenemos ahí marcado un TP2 el TP1 está hecho y lo tenemos marcado en la zona de 33.321 y tenemos una zona interesante importante de resistencia en 32.360 que yo creo que es la zona que debemos de tocar como siguiente objetivo si sobrepasamos los 31.000 vale evidentemente ya la línea de tendencia esta que tenemos aquí de máximos esta que tiramos aquí ya nos va dando confluencias por encima de ello entonces ya va ya está yendo hacia el TP2 en el momento que tenga una chuchón una reón si coge fuerza lo hará por otra parte podemos estar formando con esta línea bajista si no pasamos esta tendencia ya lunes a más tardar no la empezamos no la pasamos a lo largo de la semana que la pasemos y luego no la perdamos podemos estar formando un pequeño triángulo que vuelva a descansar en la zona vale vuelve a ir arriba vuelve a descansar para luego ir al alza vale normalmente este tipo de triángulos suelen ir a la baja pero hay que tener en cuenta que estamos en una zona de acumulación que en la que llevamos bastante tiempo hemos ido la hemos retesteado ha funcionado estamos retesteando la zona superior de toda esta zona de acumulación con lo cual bien por su parte el BLX ayer que nos indicó pues fijaros nos indicó una buena subida de precio pero no es una gran subida evidentemente de volumen era difícil situarnos por encima del volumen del día anterior sí pero si nos fijamos en subidas anteriores los dos primeros días de subida más o menos están en ese rango con lo cual malos no son pero cuando ya el impulso es de verdad veis las tres velas de impulso una, dos y tres las tres velas que además son muy similares tienen ya un rango mayor y ese volumen no lo hemos tenido vale entonces yo me todavía sigo bastante cauto en este aspecto mientras no sobrepasemos esta zona de los 30.500 aproximadamente bueno pues el soporte lo seguimos teniendo ahí abajo en la zona de 27.000 entonces bueno pues si a mí nos tienen más tiempo ahí a mí yo no me importaría sinceramente porque son las operaciones que están saliendo la verdad es que bastante bien Ethereum por su parte de momento después de intentar caer a esa zona parece que quiere seguir a la alza vamos a ver cómo reacciona la semana que viene de momento claro tenemos el día de trabajo el día 3 2 y 3 tenemos reunión de la FED y el 3 con la rueda de prensa van a ser días convulsos van a ser días en los que puede haber bastante volatilidad estar muy atentos porque puede pasar de todo en cualquier momento esperemos que nos dejen tranquilos ya que tenemos unos días para descansar y bueno por su parte el total market hoy ha caído un poquitito le quedan 5 horas pero bueno ha caído un poquitito y la dominancia de Bitcoin también si cae el total market y cae la dominancia de Bitcoin pues bueno las altcoins estarán bastante planas el dólar index por su parte hoy ha estado recuperando un poquitito del camino ostras que se lance ahora el dólar quizás bueno yo creo que están descontando 0.25 que se van a subir el día 3 yo creo que lo van a subir hay gente que dice no que ya van a parar que tal yo creo que van a subir los 0.25 y y ya está que no se rompa algo no van a parar por su parte las altcoins bueno decíamos pues cardano está como el total market no cae pues cae cae cardano también como por zona más negativa tenemos aquí a un ISAP bueno Amazon esto no es ojo a la lista buena yo digo que hace Amazon aquí si Amazon no es una cripto aquí venga ahí está venga la parte positiva el aire y que es otra vez 22 y pico por ciento ya sabéis que cuando va al centavo llega a ese centavo o lo pierde un poquito luego pega una chuchona arriba de un 20 de un 30% pues ahí lo tenemos los cortos de Bitcoin por su parte vamos a verlo en esta gráfica están subiendo vale empieza la presión bajista a seguir ascendiendo poco a poco siguiente objetivo lo tenemos en la zona de 1550 vale con este máximo que hizo este apoyo aquí vale es una zona importante de apoyos aquí aquí entonces bueno es toda esa zona debería de tocar ahí y a ver qué pasa vale qué es lo que pasa en ese momento pero todavía puede estar jugueteando un poquito en la aquí haciendo dientes de Sierra bien volvamos a las altcoins tenemos rat alfa bit to me subiendo en 560 bueno cake 445 pan hablábamos el otro día que después de llegar a zonas de mínimos podía rebotar y bueno pues de momento no está mal no está mal vamos a ver si sigue pero claro eso de que del staking toda esa mierda que han soltado y demás bueno pues ahí está pero cualquier vuelta otra vez a los 2,5 es compra para mí para mí es compra o sea no me cabe la menor duda que cake tiene mucho que decir muchísimo solan a un 4 20 4,16 con la zona de soporte pues bueno le toca ir otra vez a la zona de los 26 sigue camino de ella muy muy bien cripto.com 2,5% sigue con su vida ahí va tiene varios vemos velas de este tipo con los rechazos y pensamos que ya nos van a ir abajo y son unos mosqueos unas manipulaciones unas manipulaciones que hay tremendas muchas veces no sabes si fiarte no fiarte pero al final por ejemplo en esta vela ¿de qué te fías? pues muy sencillo primero del volumen y segundo de que he cerrado por encima de este máximo relativo anterior con lo cual mi objetivo ya empieza a estar aquí arriba en los 0,8 ¿vale? entonces 8 centavos de dólar bien y los ha tocado de hecho ¿sabes? y ahora de momento cuando llegue un cierre por encima de eso el siguiente pues lo tenemos ahí ¿vale? y poco a poco irá ascendiendo así que bueno no va no va nada mal ¿vale? Ripple por su parte 1,95 bueno pues ahí tocó ese techito hizo una especie de doble techo se ha bajado a la siguiente zona de soporte y bueno pues ahí ahora otra vez intenta ir a la alza bastante bien a ver si vuelve a los 0,50 y bueno poco más los presets siguen ahí en 0,69 otra vez bajaron un poquito 0,75 es normal y es dinero gratis o sea que y bueno tenemos unos cuantos ahí en verde no son muchos pero la mayoría están en rojo con Matrix Idex que bueno es que Idex lleva una carrera que no había quien lo pare entonces bueno pues que tenga este retroceso ahora mismo de un 10% después del pedazo de subidón que ha llevado desde este arranque hasta máximo estuvo en un 95% ahora está solamente en un 52% de beneficio ¿a dónde? zona veis toque 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 bueno pues es una zona de paradinha normal puede caer inclusive hasta los 0,71 y no pasaría absolutamente nada bueno no pasaría absolutamente nada al que vaya ganando al que vaya perdiendo le fastidia un poquito INJ también está por aquí en las pérdidas Zeller STX XVS y Cava 4,27 luego a partir de ahí ya empezaron pues bueno cercana a 4 por debajo del 4 pues que tampoco que tenemos de importancia Cava está en una zona de soporte y bueno pues ahora vamos a tirarle aquí más o menos desde aquí hasta aquí pues tenemos una zona inclusive estos mínimos tenemos una zona un poquito amplia en la que no debe de perder me atrevería a decir que un apoyo en 0,72 sería bastante bueno en esta zona vale así que bueno pues vamos a ver que vamos a ver que quiere lo digo porque sé que hay gente que tiene Cava y que le gusta pues me parece bien porque creo que son proyectos bastante bastante interesantes respecto a que estoy yo por aquí no es que están están ya algunas sufriendo sufriendo bastante más de la cuenta pero yo lo digo si es que las altcoins son para momentos de altcoins en fin tenemos en 4 horas la vela de bitcoin que le quedan 58 minutos están dentro de la última hora está intentando ahora ir a la alza que va a ir a la baja la alza es una vela pequeñita de un 0.50 ahora de repente puede hacer y romper ¿por qué? ¿por qué? pues porque vamos a tener dentro de poco el cierre de los futuros y posiblemente bueno pues quieran cerrarlo en un punto que les venga bastante bien no sé no sé exactamente en qué punto le va a venir bien tened en cuenta que el BTC1 veis que pone una D aquí los valores que aquí pone una D es que vienen con retraso en este caso es un retraso de 10 minutos pues a lo mejor nosotros vemos una reacción en nuestro Bitcoin que aquí no vemos hasta 10 minutos después ¿vale? tener en cuenta eso así que poco más que añadir simplemente que paséis un buen fin de semana los que estéis de puente disfrutarlo y como digo siempre invertir como chacotela guardar liquidez para cuando haga falta y que la paciencia os acompañe chao 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 Gracias por ver el video.